Izquierda, 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 derecha, izquierda Pelotón, alto, media vuelta Sois la peor escoria que he visto en mi vida Reclutas, estáis aquí por una única razón Y esa razón es la guerra He dicho la guerra ¿Estás enamorado, soldado? Pues no me mires que voy a tener pesadillas ¡Luces! No sé si lo he comentado con anterioridad, aunque no lo descartaría Pero el Tactical RPG es posiblemente uno de mis subgéneros preferidos dentro de la RPG Desde propuestas más convencionales como las planteadas por Final Fantasy Tactics o Fire Emblem Pasando por otras sagas como serían los Advance Wars o títulos como Rebel Star O incluso los alocados títulos de Nippon Ichi como serían los de la saga Disgaea o la Puzzle Tactics Sin embargo, estos últimos años hay una saga en concreto a la que le he pillado bastante el gusto Debido a su curiosa y refrescante propuesta jugable Y a la que quiero de hecho dedicarle una serie de vídeos Hablo en efecto de la saga Valkyria Chronicles de Sega Pero, y antes de iniciar ese viaje, me gustaría remontarme mucho más atrás A un título algo más desconocido pero sin el cual mis gustos como jugador y amor por este subgénero Posiblemente no serían los mismos Hablo ni más ni menos que del Marranos en Guerra de Playstation Un título que, y al igual que contencho en su día me introdujo al género del sigilo En esta ocasión me abrió la puerta de entrada a los títulos de estrategia por turnos Siendo un juego al que le dediqué una gran parte de mi infancia como jugador Y al que le tengo un cariño especial Así pues, y sin irme más por la tangente En este vídeo cubriré Marranos en Guerra Considerándolo referente a su jugabilidad, apartado visual, sonido e historia con spoilers Aunque de esta última realmente no habrá mucho que decir Y finalmente daré mis conclusiones sobre el mismo La verdad es que no sé cuánto se alargará la cosa Aunque imagino que será un vídeo más bien corto En cualquier caso, y sin mucho más que añadir, vamos a ello Arrancando con un poco de contexto como viene siendo habitual Y recordad muchachos, la guerra se gana en casa No solo en el campo de batalla Así que no tenéis excusa para vaguear Con un poco de suerte, todo se habrá terminado para navidades Antes de hablar de Marranos en Guerra como tal Creo que vale la pena hablar sobre su estudio desarrollador Y la trayectoria del mismo Así como de sus complicadas relaciones de licencias y actual situación La historia de Marranos en Guerra comienza en Just Micro Una pequeña tienda de informática de Sheffield Que terminaría por convertirse en un estudio de desarrollo Bastante conocido durante la década de los 80 y 90 Gremlin Graphic Software Un pequeño estudio británico fundado en el 84 por Ian Stewart y Kevin Norborn Gremlin se dedicaría al desarrollo de títulos para diferentes ordenadores domésticos Como el Spectrum ZX o Commodore 16 y 64 El estudio cosecharía pequeños éxitos para esos sistemas Y en el 94 pasaría a llamarse Gremlin Interactive Limited Etapa en la que sus esfuerzos se centrarían en las plataformas de 16 bits Hallando bastante éxito con las dos entregas de la saga Zool para Amiga Y posteriormente sus varias conversiones a otros sistemas Y también desarrollaría títulos para la primera Playstation de Sony Como serían Loaded y su secuela Reloaded O los títulos de la saga Actua Sports Gracias al éxito de sus títulos dentro del mercado europeo En 1997 Gremlin adquiriría a los estudios Imagitec Design y DMA Design Los creadores de la saga Grand Theft Auto y Lemmings Y actual Rockstar North A finales de ese año y motivado por una alocada idea de Ian Stewart Quien según entrevistas posteriores acababa de ver la película de Babe Marranos en Guerra iniciaría su desarrollo para Playstation Dicho desarrollo cuenta con dos figuras clave Por un lado el diseñador principal Adrian Kerles Y por el otro el programador principal Jacob Hapgood El juego era un título de estrategia por turnos Ambientado en una primera guerra mundial librada por cerdos antropomórficos Jacob explicaría en una entrevista que Y pese a su similitud con la saga Worms Adrian en realidad se había inspirado en los títulos de la saga Command & Conquer Para el concepto de Marranos en Guerra Sin embargo y a diferencia de otros títulos de estrategia por turnos Marranos en Guerra apostaba por una premisa mucho más desenfadada Con un sistema bastante sencillo y elementos aleatorios Más cercano a un party game por así decirlo Un juego pensado para el multijugador Y en el que el humor constituía un eje central de su diseño y premisa Por otro lado y dado lo diferente de la premisa del título Respecto a otras propuestas anteriores de ese mismo estudio El desarrollo de Marranos en Guerra fue bastante más complicado Extendiéndose en el tiempo y contando con varios prototipos Que terminarían por descartarse Llegando incluso a barajarse su cancelación Debiendo reiniciar el desarrollo desde cero en 1998 En el 99 la compañía gala Infogrames Actual Atari S.A. Compraría a Gremlin Interactive por 24 millones de libras Y lo renombraría a Infogrames Sheffield House Esa reestructuración dejaría bastantes de los títulos de Gremlin En un terreno resbaladizo Pero finalmente el desarrollo de Marranos en Guerra Se reanudaría ese mismo año Y gracias a la entrada de Infogrames en la ecuación El título obtendría más presupuesto para publicidad E incluso contrataría los servicios de los cómicos Rick Mayall y Mark Silk Para que se encargasen del doblaje El juego finalmente aparecería para PlayStation en el año 2000 Apareciendo en las regiones PAL y el mercado americano Quedando excluido del territorio japonés Y contando con un port para PC que tan solo vería la luz en Europa La crítica lo recibiría de un modo algo tibio Resaltando como principales puntos negativos Lo tosco de su apartado visual Así como sus similitudes con la saga Worms Pero sí que se le reconocerían las virtudes en su apartado sonoro Así como su doblaje y sentido del humor No obstante y pese a esa recepción más bien floja Por parte de los medios especializados El título gozaría de una muy buena recepción por parte de los usuarios Quienes serían capaces de ver más allá de lo limitado de sus gráficos Y encontrar las no pocas bondades que el juego ofrecía Garándose pues el estatus de título de culto Y alcanzando unas ventas relativamente buenas en Europa Aunque no terminaría de despegar en América Pese a todo, en 2008 Infogrames daría luz verde al desarrollo De una secuela para PC, PlayStation 2, Wii y Nintendo DS Sin embargo y debido a varias complicaciones Como era el tratar de apelar más al mercado americano Y los graves problemas financieros que atravesaba la compañía Gala Por aquella época Acabarían llevando a la cancelación de dicho proyecto Sin embargo eso no sería lo último que oiríamos de Marranos en Guerra Y es que tras el lanzamiento del título original Ian Stewart abandonaría Infogrames por problemas de salud Y años más tarde en 2009 fundaría la compañía Urban Scan Limited Y aprovechando los problemas financieros de Infogrames Compraría varias de las IPs originales de Gremlin Entre ellas este Marranos en Guerra Tras lo que el título obtendría una segunda vida Por un lado el juego se relanzaría en Steam en el año 2015 Y por el otro contaría con diferentes productos asociados Como son juegos de cartas o juegos de miniaturas Asimismo en 2019 daría comienzo el desarrollo de un remake Llamado Hawks of War Reheared Un juego que nació como proyecto de fin de máster de Luke Melville Un ingeniero informático de Sheffield que casualmente estudiaba bajo la tutela de Jacob Hapgood Quien gratamente sorprendido por el proyecto decidiría presentárselo a Ian Stewart Quien junto al primero decidiría darle apoyo y concederle el uso oficial de la licencia para el mismo Reheated se encuentra actualmente bajo desarrollo Siendo un proyecto a cargo de un grupo de estudiantes dirigido por Luke Y si bien por ahora aún está bastante verde Es algo que me interesa bastante el ver como puede acabar Por último pero no menos importante Marranos en Guerra verían hacer una escena competitiva hace un par de años Centrada principalmente en Europa Algo que nos sorprende considerando que ese fue el principal mercado de ese juego Y que a día de hoy lleva varias ligas ya a sus espaldas Una escena pequeña pero ciertamente apasionada que me sorprendió gratamente descubrir De modo que pese a lo mucho que hace de su lanzamiento Y poca repercusión dentro del panorama general del videojuego Lo cierto es que y contra todo pronóstico Marranos en Guerra sigue bastante vivo a día de hoy Marranos en Guerra es una estrategia por turnos muy en la línea de lo visto en los juegos de la saga Worms En el controlamos a un escuadrón de cerdos militares con diferentes clases, equipamientos y habilidades Que deberemos utilizar en nuestro favor para eliminar a nuestros adversarios Reduciendo sus puntos de salud hasta cero, haciendo que estallen O sacando las unidades del mapa, lo que las eliminará de forma instantánea Los turnos son individuales y cuentan con un límite de tiempo Y el orden de los mismos dentro del equipo lo decide el propio jugador en la pantalla de estado Dentro de un turno el personaje controlado será capaz de desplazarse con total libertad a través del mapa El juego utiliza un sistema de control 3D o tipo tanque Aunque gracias al posicionamiento de la cámara fijada a la espalda del personaje este resulta bastante cómodo Asimismo la movilidad de los cerdos es bastante buena, siendo relativamente veloces y pudiendo saltar Algo útil para sortear obstáculos y masas de agua Y es que un punto a tener en cuenta es que los personajes no saben nadar Por lo que perderán un punto de salud por cada segundo que permanezcan sumergidos bajo el agua Por lo que el ir sin cuidado puede causar estragos en el personaje controlado E incluso llevarlo a la muerte mientras estamos moviéndonos Si bien podemos movernos tanto como gustemos dentro del límite de tiempo Lo cierto es que el turno terminará de inmediato al realizar una acción Básicamente al atacar de algún modo Aunque hay un par de excepciones que ya comentaré más adelante Dentro de los turnos también podemos utilizar vehículos que se encuentren en el escenario Como pueden ser tanques o estructuras como puestos de artillería y fortines El interactuar con estos cuenta como parte del desplazamiento Por lo que el turno no finalizará hasta que utilicemos el armamento del que disponga el vehículo O edificación o lleguemos al límite de tiempo Contamos con una amplia selección de armas que van desde distintos tipos de explosivos A corto y largo alcance, rifles y opciones de cuerpo a cuerpo Así como habilidades defensivas, alteraciones de estado y curación Estas armas vienen determinadas por el tipo de unidad controlada Y por otro lado también pueden recogerse del escenario con cajas de equipamiento Que aparecen de forma aleatoria y su contenido nos es desconocido hasta que las hayamos recogido Algo que también aplica para las cajas de salud Y que añade hasta cierto punto un factor aleatorio que le da un carácter más cercano a un party game Por lo general tenemos 6 tipos principales de armas con diferentes modos de utilizarlas Las armas arrojatizas, estas comprenden granadas y distintas variantes de estas En este tipo de armas podremos alterar el ángulo de lanzamiento Y deberemos cargar con qué fuerza queremos arrojarla Como particularidad de este tipo de armas, podemos desplazarnos mientras estamos cargando el lanzamiento Sin que siga corriendo el tiempo del turno Y hay una característica dentro de este tipo de arma arrojadiza Y es que si la lanzamos en horizontal podremos utilizarla para sortear masas de agua Las granadas acabarán estallando al cabo de un tiempo después de ser arrojadas Pero también podemos detonarlas manualmente con presionar el botón de acción una vez más Dentro de las granadas vale la pena destacar las de gas, capaces de envenenar a los objetivos Así como también granadas curativas y las de dispersión Básicamente las de dispersión son granadas que al detonar liberarán otras pequeñas granadas Y que si se detonan de una forma adecuada pueden acabar con un enemigo de un solo ataque Siendo posiblemente una de las armas más rotas de todo el juego Los rifles y sus variantes dentro de los cuales también englobarían las pistolas Por lo general todos funcionan del mismo modo Podemos acceder a un modo de apuntado en primera persona Y tras haber fijado el blanco se disparan apretando el botón acción Curiosamente dentro de este tipo de armas entra el lanzacohetes Hay otra variante que es la de las ametralladoras y el lanzallamas En las que el personaje disparará una ráfaga horizontal delante suyo Haciendo buen daño en área y siendo especialmente devastadoras contra vehículos y estructuras Dentro de este tipo de armas también hay que destacar la super escopeta Un arma exclusiva para la campaña de un jugador que es capaz de catapultar al enemigo a grandes distancias Infringiendo daños adicionales por cada golpe que se dé con el entorno Y pudiendo sacarlo del mapa para matarlo de forma inmediata Siendo posiblemente la mejor arma de todo el juego Los bazocas y variantes Mecánicamente son similares a las granadas Pero nos quedaremos en el sitio una vez iniciada la carga Infringen una mayor cantidad de daño por lo general Y tienen una mayor área de efecto Dentro de este tipo hay que destacar la bomba de dispersión Que viene a ser similar mecánicamente a la granada del mismo tipo Siendo un obús que al detonar lanzará pequeñas bombas sobre la zona de impacto inicial Y que podemos detonar manualmente Y por otro lado el lanzagranadas Que es una especie de híbrido entre el bazoca y las propias granadas Puesto que permaneceremos inmóviles al iniciar la carga Pero podremos detonar manualmente la granada una vez lanzada También tenemos las armas de cuerpo a cuerpo Que engloban bayonetas, puñales, sables y otros tipos Son de muy corto alcance y hacen poco daño Aunque son capaces de lanzar lejos al objetivo No pueden apuntarse y requieren estar pegado al oponente para poder utilizarlas Explosivos de corto alcance como son cartuchos de dinamita o los super TNTs Que se colocan junto al enemigo Y una vez activados tenemos 3 segundos adicionales para alejarnos del radio de la explosión Son muy útiles para causar grandes daños Y si se colocan en una posición adecuada También pueden utilizarse para catapultar al enemigo a otros peligros del entorno Como son masas de agua o campos de minas Armas especiales Estas difieren del resto mecánicamente Siendo únicas entre sí Y habiendo algunas cuyo uso no se considera una acción para terminar el turno Dentro de estas que no se considera como acción para finalizar el turno Tenemos la mano curativa que básicamente nos permite restaurar 20 puntos de salud por cada uso a un aliado El propulsor que básicamente tiene fines de movilidad para alcanzar zonas elevadas Pero que también se puede utilizar para ocasionar daños extra Ya que al arrojar la mochila Esta detonará al contacto con el suelo Pudiendo llegar a ocasionar 20 puntos de daño adicionales Las minas funcionan como los TNTs Pero y a diferencia de estos pueden utilizarse hasta dos dentro de un mismo turno Siendo tan solo al colocar la segunda que el turno terminará como cuando utilizamos una carga de dinamita Es decir, iniciando la cuenta atrás de 3 segundos Dicho de otro modo, podremos colocar la primera mina y posteriormente utilizar otra arma Permitiéndonos atacar a varios objetivos dentro de un mismo turno Los ataques aéreos y los misiles buscadores son un tipo de arma Que nos permite seleccionar con precisión el objetivo dentro del mapa pudiendo ocasionar grandes daños Y también tenemos el misil guiado Un misil que al ser disparado controlaremos manualmente También tenemos el camuflaje que sirve para convertirnos en un objeto del entorno Y que básicamente sirve más como una protección Ya que el disfraz cuenta con un blindaje adicional de 20 puntos Tenemos otras acciones como la de robar Que tan solo está disponible en el modo historia Y que como su propio nombre indica Nos permitirá sustraer objetos de los bolsillos de los enemigos Y es otra habilidad que no termina el turno al utilizarla El juego cuenta con dos tipos de alteración de estado Por un lado la de veneno Que básicamente quita 10 puntos de salud al inicio de cada turno Y tan solo puede eliminarse cogiendo una caja de salud O utilizando una habilidad curativa al cerdo envenenado Y la de parálisis Básicamente hace que quien la padezca no pueda hacer nada durante un turno Utilizar ambas alteraciones de estado correctamente Nos permite ganar acceso a turnos adicionales Las batallas tienen lugar en mapas relativamente extensos Con características variables Estos pueden tener diferentes altitudes Tipos de terreno Y por ejemplo también riscos y zonas escarpadas Por las que no podremos desplazarnos Así como masas de agua Y que en ocasiones puede estar envenenada Y algún que otro campo de minas Por lo que deberemos considerar el posicionamiento dentro del mapa Así como las armas y terreno Para sacar el mayor partido a una ofensiva O minimizar los daños potenciales Aportando bastante profundidad gracias a ese diseño de niveles Además hay escenarios que cuentan con estructuras Como edificios que pueden hacer las veces de escudo Y vehículos e instalaciones que podremos utilizar con fines ofensivos Por lo general presenta una buena variedad en ese sentido Para sus escaramuzas multijugador Y niveles de la campaña de un solo jugador No obstante el título cuenta con algún que otro fallo y exploit Como es el de las paredes invisibles Que podremos utilizar en nuestro favor Para saltar parte de los escenarios Y acceder a zonas elevadas que en teoría son inalcanzables El juego cuenta con un modo historia para un jugador En el que combatiremos a lo largo de 25 misiones Y un modo multijugador que compone el grueso del contenido y rejugabilidad En su modo historia seleccionaremos a uno de los equipos disponibles Y avanzaremos a través de los distintos niveles Estos se completan eliminando a los enemigos Pero en ocasiones se incorporan algunos objetivos adicionales Al finalizar cada batalla el juego nos otorga un mínimo de un punto de promoción Y podremos recibir puntos adicionales al no perder a ninguna unidad Y completar objetivos extra Estos puntos se utilizan para mejorar y ascender a nuestros cerdos Y es que al inicio de cada campaña Todos los integrantes de nuestro equipo serán soldados rasos Por lo que nosotros mismos deberemos especializarlos Y evolucionarlos según nuestras necesidades y estilos de juego El equipo y habilidades de los personajes dependen directamente de sus clases Y en la campaña tenemos 4 ramas de especialización Y 2 clases de élite comunes al final de cada ruta de ascenso La rama de sabotaje formada por los zapadores y variantes Presenta una cantidad de puntos de salud elevada Y armas como son trabucos, cartuchos de dinamita y minas Además de contar con la capacidad de ver el posicionamiento de las minas Pudiendo atravesar campos de estas sin mayores problemas Siendo una de las clases más útiles y devastadoras en corto alcance Pudiendo adquirir además la super escopeta en el rango máximo de esa especialización La rama de armas pesadas Básicamente formada por artilleros Que cuentan con bazocas, morteros y otro tipo de proyectiles de largo alcance Así como lanzallamas en su último nivel Es una clase buena para el ataque a largo alcance Capaz de ocasionar grandes daños Pero sus armas son más difíciles de apuntar Y acaban siendo una de las clases menos útiles La rama de espionaje formada por exploradores Estos cuentan con poca salud Además no podemos ver los puntos de salud que les quedan Cuando están en el equipo contrario Y no aparecen reflejados en el minimapa Y los mapas de armas como son ataques aéreos o misil buscador Lo que hace que sean inmunes a ese tipo de proyectiles Tienen la habilidad de camuflaje, granadas de gas Y rifles francotiradores Así como la habilidad de robar Siendo una clase bastante útil y versátil La rama de medicina formada por doctores Estos son los tipos de soldado más frágiles Exceptuando a los soldados rasos Cuentan con capacidades ofensivas muy reducidas Pero un vasto arsenal de objetos curativos Desde la mano curativa a granadas médicas Y dardos curativos Además de ganar acceso a dardos tranquilizantes En su rango más alto Además de esas cuatro ramas Tenemos dos clases especiales comunes Para el cuarto y quinto nivel de cada personaje Las clases de comando y héroe respectivamente Ambas son una mezcla del resto Contando con las mejores habilidades y armas Así como las capacidades de ver las minas Y son las únicas clases de todo el juego Capaces de nadar sin perder puntos de salud Una vez completadas las 25 misiones de su campaña Ganaremos acceso a un nuevo juego plus Que es una suerte de modo difícil En el que utilizaremos al equipo morado Para reconquistar todo el mapa Debiendo pelear contra la facción que elegimos originalmente La mayor diferencia es que nuestros enemigos Tendrán rangos mucho más altos Que los que tenían en las batallas originales Y debo destacar que su campaña además cuenta Con un sistema de muerte permanente En el que si perdemos a tres cerdos en un combate Uno de ellos morirá permanentemente Del mismo modo si perdemos a cuatro Serán dos los que morirán de forma permanente Vertiéndose así el progreso asociado a estos Realmente en términos de un jugador No tenemos mucho más Aunque y pese a su simpleza Su campaña es francamente entretenida Y la progresión dentro de su sistema de clases Resulta de lo más satisfactoria Si bien el nivel de desafío es bastante irregular Contando con una IA muy fácil de romper En cuanto a su multijugador El título permite enfrentar hasta un máximo De cuatro jugadores simultáneos Y al tratarse de un juego por turnos No hace falta más que un mando para poder disfrutar de él Algo muy positivo La cantidad de combatientes por equipo Se verá reducida en función del número de jugadores Así en combates uno contra uno Cada jugador podrá controlar hasta un máximo De cinco unidades Mientras que en combates de cuatro jugadores Esta cifra se verá reducida a tres Las clases del multijugador se solapan con las vistas dentro de la campaña Las mayores diferencias son que La de comando está disponible en forma de parcaidista Con un arsenal mucho más limitado Y que la del héroe no aparece Y el soldado raso se ve sustituido por la clase de granadero Contamos con una buena selección de mapas Con bastante variedad E incluso la opción de crear nuevos escenarios De forma procedural fijando una serie de variables En lo que su apartado jugable se refiere Este marranos en guerra es un título muy disfrutable Que pese a su aparente simpleza Otorga bastante profundidad y toma de decisión En elementos como son su posicionamiento y selección de clases Aunque en este caso Creo que la palabra para describirlo es diversión Ofrece una jugabilidad muy entretenida Gracias a lo variado de su arsenal Mapas, opciones y clases Sin tener grandes pretensiones Siendo pues un título que logra cumplir con su cometido de maravilla Además de ser extremadamente rejugable Con un multijugador excelente En especial con amigos Y un modo historia competente Que utiliza con acierto las mecánicas y elementos del juego Y que ofrece un buen nivel de desafío En especial en su nuevo juego plus Marranos en guerra es un título que se queda algo corto en lo visual Sin embargo lo original de su propuesta Con esos cerdos militares Y diseño de los mismos Con esos cuerpos rechonchos y uniformes Le añaden bastante en términos de personalidad y carisma Los modelos de personaje y animaciones son competentes Estas últimas logran ser muy expresivas Y al mismo tiempo reflejar la incompetencia De los gorrinos que manejamos Además de haber algunas que aportan feedback visual En relación a las alteraciones de estado O salud del personaje Moviéndose de forma más lenta y torpe Cuanto más debilitados se encuentran Lo cual resulta útil para determinar El estado de salud de los exploradores enemigos Y estornudando y tambaleándose Tras ser envenenados Además contamos con bastante variedad De animaciones de muerte Que se ajustan al tono cómico del juego Con caídas exageradas Los cerdos cuentan además Con animaciones faciales sencillas Que y de igual modo Que con sus movimientos y lenguaje corporal Son muy expresivas Logrando reflejar la satisfacción O el terror en los rostros de los soldados Por otro lado Y si bien todos los personajes Utilizan el mismo modelo como base Lo cierto es que el juego Hace una buena labor en cuanto al diseño Haciendo que las diferentes clases Sean fácilmente reconocibles Y diferenciables entre ellas Habiendo de hecho Algunas de ellas exclusivas Para su modo historia Como las de espía o héroe Que me gustan mucho Sin embargo Lo bueno de sus personajes No puede decirse Respecto a las armas Reciclándose muchos assets Dentro de estas Teniendo que todas las armas Como son los bazocas Y lanzagranadas Así como derivados de estas Comparten el mismo modelo Así como todos los tipos de rifle Habiendo pues Una menor variedad general En lo visual Dentro de ese apartado Respecto a los tanques Y estructuras Con las que podemos interactuar El juego hace una buena labor En lo visual Haciendo que sean Claramente reconocibles Aunque contando con unos diseños Y modelos muy sencillos Y con bloques muy marcados Por otro lado Ciertamente si bien Son muy extensos Sus escenarios Pecan de ser demasiado simples En cuanto a estructuras Y modelados Resultando vacíos Y contando con un texturizado Bastante pobre En algunos puntos Que además presentan Deformaciones Y problemas gráficos visibles Aunque pese a esa tara En líneas generales Si que logra transmitir La información deseada Permitiendo diferenciar Los diferentes tipos De terrenos Aunque la variedad De colores Es más bien reducida Con paletas muy apagadas Con distintas tonalidades De marrón y verde Así como algún escenario Nevado Quizá su punto más flojo En lo que a sus escenarios Se refiere Es en cuanto a vegetación Valiéndose de modelos 2D Muy sencillos Así como las edificaciones Levantadas a base De bloques muy simples Y marcados Los efectos de partículas Son correctos Las explosiones Tienen mucho impacto Y resultan contundentes Por otro lado La presencia de elementos Como lluvia Nieve y fauna En algunos de los niveles Es bastante correcta E incluso tenemos El añadido de tierra Salpicando bajo nuestros pies O por ejemplo El baos saliendo De las bocas de los cerdos En niveles nevados Por otro lado El juego vuelve a tener Bastante personalidad En cuanto a interfaces y menús Utilizando un estilo industrial Con máquinas de vapor Y engranajes Y otros elementos Y dentro de las partidas Contamos con Un minimapa Y otros interfaces Con información valiosa Como son las posiciones De los enemigos y objetos Y debo resaltar Que me gusta mucho El detalle de que El corazón que va junto Al nombre y salud Del personaje Cambia en función De su estado Volviéndose verde Al estar envenenados O azul al estar Bajo los efectos De la parálisis Aportando pues Información importante De un modo simple Y eficaz Por otro lado Y en cuanto a su campaña El juego cuenta Con secuencias CGI Estas tienen modelos Bastante correctos Y animaciones buenas Utilizando planos sencillos Y valiéndose En su gran mayoría De imágenes estáticas Y diagramas Emulando a cintas De propaganda militar De la época Algo en consonancia Con el tono satírico Global del juego Haciendo que por lo general Las secuencias Si bien sencillas Funcionen a la perfección Dentro de su contexto Humorístico Y militar En líneas generales Considero que es un juego Visualmente competente Con buenos modelos Y animaciones Rebosantes de personalidad Así como unas secuencias CGI Y efectos correctos Que flogía en cuanto A sus escenarios Se refiere Antojándose como Desfasados y primitivos Incluso para su época Pero que Y pese a ello Aguanta el tipo En su conjunto Marranos en guerra Es un título Bastante austero En cuanto a banda sonora Se refiere Con unas pocas melodías De escasos segundos De duración Aunque por lo general El tono militar y cómico Logra quedar plasmado En esos pocos segundos De temas Con un sonido De fanfarria militar Presente en muchas De las piezas Y por el otro También logra integrar Sonidos regionales Y de carácter étnico A los temas De cada una de las facciones Utilizando instrumentos Típicos y melodías Bastante tópicas En consonancia Con ese sentido Del humor Basado en muchas ocasiones En estereotipos Y tópicos regionales En líneas generales El juego cuenta Con una banda sonora Que si bien sencilla Y escueta Funciona muy bien Gracias a su carácter Animado y desenfadado Por otro lado El juego cuenta Con buenos efectos Dando impacto A los explosivos Y armas de fuego Así como contundencia A los golpes De cuerpo a cuerpo A estos Debemos sumar La presencia De sonidos de fondo Como son explosiones Cepelines O el silbido de proyectiles Cortando los cielos Que aumentan La sensación De escala del conflicto Y añaden mucho A la atmósfera Y faceta militar Del título Por otro lado Contamos con una buena Variedad de efectos Para las pisadas Que varían Según el tipo de terreno Lo que logra Atajar las carencias Visuales Respecto a sus escenarios Aportando información Extra sobre el tipo De terreno transitado Reforzando lo que Sus gráficos Tratan de transmitir Pero que en muchas ocasiones No logran En cuanto a su doblaje El juego está totalmente Localizado al castellano Y es bastante prominente Dentro del mismo Con personajes que hablan Al inicio de cada turno Al realizar cada acción Y al morir Así como un comentarista Que da su opinión Sobre el transcurso De la batalla Y actuación De los distintos equipos Contamos con unas voces Competentes En las que se utilizan Diferentes expresiones Y acentos Estereotipos Así como tópicos Regionales Llevados al extremo Y caricatura Para enfatizar Esa vertiente cómica Así tenemos A británicos De zonas rurales Con comentarios racistas Algún soldado japonés Utilizando expresiones Pseudo profundas Que acaban sin tener Ni pies ni cabeza Franceses acobardados Americanos agresivos Y chulescos O algún ruso borracho La voz del general Que también comenta Los combates Es muy buena Y en líneas generales El título cuenta Con interacciones Bastante absurdas Resultando En su conjunto Bastante divertido Tanto dentro De los combates Como en lo que A las secuencias De la historia Se refiere Aunque en estas últimas Se aprecia Se aprecia una ligera Desincronización labial En algunos puntos Por lo general Considero que Este marrano Sin guerra Cuenta con un apartado Sonoro muy bueno Con música competente Utilizada de forma correcta Y unos buenos efectos De sonido Que añaden a la ambientación Y aportan información valiosa A men de tener Un doblaje De bastante calidad Repleto de humor Ciertamente En términos de historia Este es un juego Que no ofrece demasiado Combatimos en una Pseudo primera guerra mundial En un mundo De cerdos antropomórficos Que pugnan por el control Del archipiélago De Porquilandia En el que se ha descubierto Una veda importante De desperdicios El principal recurso Y fuente elementicia De ese mundo Su campaña para un jugador Consiste en 25 misiones Desconectadas entre ellas Más allá de formar parte De una operación militar A gran escala Para conquistar El archipiélago de Marras Cada misión cuenta Con una breve descripción Al inicio de la misma En forma de texto Estas van desde Cosas más normales Como son el capturar Una posición avanzada Enemiga A situaciones más absurdas Como es la de proteger La bodega de un general Que se encuentra bajo asedio Tras finalizar cada isla De su campaña El título nos muestra Una película de propaganda E instrucción militar Que siempre termina degenerando En algún tipo de situación absurda Contamos con una secuencia De inicio oculta En la que vemos Como un joven cerdo Se decide a alistarse Tras ver una de las Múltiples películas De propaganda del juego Partiendo al frente Con ilusión Y deseos de convertirse en héroe Sin embargo Ese personaje y secuencia No vuelven a mencionarse O referenciarse Hasta el propio final del juego Donde tras varios años De conflicto Logra volver a casa Encontrándose Con que su casa Ahora es un cráter humeante Y que su mujer Le ha dejado Pero comprendiendo Que ha valido todo la pena Para conseguir una medalla Y cerrando Con una reflexión Del general En la que Ridiculiza una vez más A la figura del ejército No El soldado Lleva la guerra En sus venas Si no hay una Se la inventará Ese es el espíritu Mientras los políticos Puedan inventarse Conflictos absurdos En cualquier lugar del mundo Nosotros tendremos Una guerra absurda En la que combatir No habrá que volver a tirar Arsenales enteros A la basura Ten por seguro Que vamos a repartir Esta munición Sobre cualquier Nuevo e indeseable Enemigo Que camine Sobre nuestro planeta Buena suerte muchacho Estarás en nuestros pensamientos Allá Marranos en guerra Es un gran juego Que pese a partir De unas bases Ya vistas con anterioridad Y ser bastante similar Sobre el papel A propuestas Como las de la saga Worms No resulta derivativo En absoluto Logrando tener Su propia identidad Claramente definida Con una premisa Y conceptos Sumamente originales Mucha personalidad Y una jugabilidad Simple pero efectiva Que aguanta muy bien El tipo Incluso a día de hoy Siendo un juego De estrategia Muy disfrutable En especial en sesiones Multijugador Que ofrece una cantidad De horas casi infinita Gracias a sus opciones Y variedad Si bien no ofrece Demasiado en cuanto A historia se refiere Su campaña Para un jugador Sigue siendo bastante buena Gracias a su diseño De niveles Así como el sistema De clases Y progresión global Así pues Considero que se trata De un juego De enorme calidad Que pese a algunas Carencias en lo visual Aguanta muy bien El tipo En el resto de apartados Y que en lo personal Sigo considerando Como un juego Muy reivindicable Dentro del catálogo De Playstation 1 Un título Al que le tengo Mucho cariño Y que me hubiese encantado Que tuviese más éxito En su día Si bien Sigue alegrándome El hecho De que esté ganando Algo de tracción E incluso una escena Competitiva A día de hoy No sé que tal Acabará saliendo Ese remake Que está en desarrollo Pero sin duda El original Es un juego Al que vale la pena Echarle la pezuña Con esto Llegamos al final Del vídeo Muchas gracias Por vuestra atención Y si ha resultado De vuestro honorado Recordad dejar un comentario Darle a like Y todas estas cosas Yo por mi parte Y sin mucho más Que añadir Me despido De juicio No se pierde No se pierde Decime Y oチャンネル Al violations Y